Bueno, como ustedes saben, el programa de alimentación escolar es una de las estrategias más importantes que tenemos en el país para garantizar acceso con permanencia a la educación de los niños y jóvenes. Hoy además, el programa de alimentación escolar es fundamental para garantizar la jornada única. Recordemos que si queremos que los niños estén más horas en el aula de clase, en el colegio tenemos que tener un almuerzo, que en el pasado 20 era un refrigerio. Entonces, hoy monitoreamos mucho de manera permanente este programa de alimentación de manera que funcione de la mejor manera posible. Este es un programa en el que hay cofinanciación. Este es un programa en el que tenemos recursos tanto el gobierno nacional, pero también de alcaldías y gobernaciones. Y el decreto que regula la alimentación escolar habla de la corresponsabilidad. El año pasado, en el 2016, este programa costó 1.8 billones de pesos y con esto dimos 5.7 millones de raciones diarias de alimentación en todo el país. Creo que es una cifra muy importante para destacar. De esos 1.8 billones, el gobierno nacional puso 980 mil millones de pesos. El resto fueron puestos por alcaldías y gobernaciones. Típicamente, este programa, como ha funcionado en los últimos años, tenemos que, tradicionalmente, ponemos 50% del gobierno nacional, 50% de alcaldías y gobernaciones. Hay casos distintos. Caso, por ejemplo, Bogotá, que pone, obviamente, mucho más que esos recursos. Y, digamos, eso funciona diferente, pero si uno quisiera poner algún tipo de división, sería más o menos 50-50. Este año, el gobierno ya ha distribuido un billón de pesos. Un billón de pesos para garantizar esta alimentación escolar, como les digo, sobre todo para jornada única, que es la prioridad, pero también para el PAE regular. Ya hemos distribuido un billón de pesos. Hemos hecho seguimiento permanente. Nosotros acompañamos a la Secretaría de Educación y hacemos seguimiento y auditorías de manera sistemática. El año pasado hicimos más de 700 visitas. Este año tenemos unas cifras similares. Y en esa revisión permanente que hemos hecho, hemos encontrado que de las 95 Secretarías de Educación que tenemos en el país, 81 van a lograr llegar hasta final de año con su plan de alimentación garantizado. Es decir, sin problemas. Tenemos 14 con los que estamos trabajando para lograr también lo mismo. De esas 14, 9 las consideramos críticas. Es decir, que están en un estado que de manera inminente podrían quedarse sin la alimentación adecuada. Y quiero nombrar cuáles son ellas. Primero, y en este caso más crítico, es Soacha. También está Yopal, Bolívar, Córdoba, Tuluá, Buenaventura, Pitalito, Valledupar y Cartagena. Con todos ellos hemos venido trabajando. Nuestros equipos han estado de manera permanente reuniéndose para mirar cómo encontramos alternativas y soluciones. Les hemos pedido a estas Secretarías y a estos alcaldes y gobernadores que nos ayuden para poner los recursos necesarios que complementen lo que ya el Gobierno Nacional puso en cada uno de estos lugares. Que como les digo, fue típicamente el 50% y en todas estas fue al menos del 50%. La preocupación nuestra es que la alimentación no se ponga en riesgo, que los niños tengan la posibilidad de tener su alimentación como fue concebido. Las Secretarías tenían la información desde muy temprano en el año de cuánto les correspondía para saber cómo ellos tenían que ser corresponsables en este proceso. Y ya para terminar, simplemente quisiera decir que nosotros sabemos y el Gobierno Nacional ha venido entendiendo y todos hemos venido entendiendo que el modelo de alimentación es un modelo que hay que revisar, que tenemos que replantear la manera en que lo hacemos tanto como está concebido, también como se operacionaliza en el día a día. Y como esto es así, ya hemos planteado a alcaldes y gobernadores la necesidad de trabajar en esta construcción de un modelo conjunto. Nosotros ya hemos venido avanzando en un ejercicio riguroso para revisar este tema, pero claramente es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y es un modelo que ojalá esté listo muy pronto y que ojalá el próximo año tengamos ya una definición de esa diferenciación en el modelo. Pero como estamos hoy, tenemos que responder rápidamente, necesitamos todos ponernos en esta tarea y básicamente lo que queremos es que los niños no arriesguen su alimentación. Ministra, para primera hora, en el departamento del Quindío se van a quedar, 33 mil niños se van a quedar sin alimentación escolar en el departamento del Quindío en directo para primera hora. ¿Qué se va a hacer frente a esta situación? Pues como les acabo de mencionar, nosotros hemos venido trabajando con cada una de las secretarías de Educación, revisando para que no haya esa posibilidad. Nosotros estamos en permanente contacto, el ministerio ya distribuyó los recursos que le correspondían y lo que necesitamos es que las secretarías de Educación, las alcaldes y gobernaciones pongan lo propio para que eso no suceda y básicamente estamos trabajando uno a uno con cada uno de los secretarios y alcaldes y gobernadores en este tema. Ministra, ¿cuál es la razón principal por la que están en estado crítico esas secciones del país? ¿Hay corrupción? ¿Qué es lo que está pasando con los operadores? ¿Por qué no le están dando los alimentos a los niños? En estos casos en particular, lo que yo acabo de mencionar es por la falta de los recursos de la contrapartida. Es decir, nosotros gestionamos los recursos, enviamos, distribuimos los recursos y en muchos de estos casos, por ejemplo, el caso de Soacha, faltaba la parte de la alcaldía o de la gobernación, en este caso Soacha la alcaldía, para poder terminar. En algunos casos también fue porque no gestionaron a tiempo las vigencias futuras. Entonces, tocó suspender porque de alguna manera no tenían los recursos listos para continuar y toca volver a hacer una licitación o una contratación como la tengan planeada. Entonces, cada uno tiene una situación distinta y diferente. Cada una presenta una situación, obviamente, diferente frente a las demás. ¿Y ahora, sanciones o multas? Digamos, sanciones o multas en el caso que los órganos de control investiguen. Pero en este caso en particular, es un llamado que nosotros estamos haciendo para que no se suspenda el servicio y para que rápidamente tengamos la garantía de la continuidad del servicio de la alimentación escolar. 59 mil estudiantes amanecieron hoy ya sin refrigerios en Soacha, como usted decía. Pero en la entrevista con la alcaldía, con el secretario de Educación, dice que fue el Ministerio de Educación que no ha bajado los recursos. Entonces, ¿quién tiene la razón en esta parte? El caso de Soacha lo puedo explicar de esta manera. Nosotros distribuimos a Soacha 4.800 millones de pesos, una cifra muy, muy similar a la que distribuimos el año pasado. Y desde el principio hemos trabajado con Soacha para buscar que ellos pongan los recursos de la contrapartida. Como empezamos a darnos cuenta que eso no estaba sucediendo, yo misma llamé al alcalde hace unas semanas y yo misma me reuní con el alcalde hace pocos días expresando la preocupación y manifestándole el interés nuestro de apoyar en lo que pudiéramos apoyar para resolver esta situación. Hemos estado trabajando desde hace unos días ya con ellos precisamente para poderle dar solución a este tema. Pero lo importante es que ellos, y con la ayuda de nosotros, por supuesto, encuentren rápidamente los recursos para que estos niños o entes no queden en riesgo con el tema de la alimentación. ¿Más crío yo entonces? ¿Quién no puso la plata? La alcaldía de Soacha no ha puesto la plata en la contrapartida. Ministra, ¿qué ha pasado con las investigaciones que se están adelantando contra algunos operadores justamente porque no están cumpliendo con estos programas? Pues esa investigación le corresponde a los órganos de control. Nosotros hacemos auditoría de manera permanente. Nosotros estamos en permanente contacto y revisión de cada uno de los contratos, desarrollos que hay en el tema de alimentación escolar en todos los lugares de Colombia. Cuando es el caso, enviamos la información a los órganos de control y son ellos los que están encargados de hacer las investigaciones que corresponden. ¿Desde hace cuánto no se están recibiendo los alimentos en esas zonas críticas del país? No, aquí acabo de mencionar, digamos, el caso de Soacha es un tema que amaneció hoy sin el tema de alimentación escolar y nosotros, como les digo, hemos venido trabajando con ellos. Yo misma llamé al alcalde, yo misma le pedí que nos reuniéramos. Aquí estuvimos, aquí estuvimos revisando el tema. En estos casos que estoy hablando son casos que estamos entregando como críticos y que en unos días podría pasar esto y por lo tanto estamos trabajando para que no suceda. Entonces, aquí la noticia es que lo importante es ponernos todos en modo urgencia para resolver este tema. El Ministerio está con todo el apoyo listo para darlo y ojalá se solucione lo más pronto posible y que la continuidad se pueda garantizar.